Gente, como estáis viendo me he ido a Euphoria Cargaming, aquí lo puedes comprobar, me he pasado de equipo porque no quiero estar con este payaso, y... ¿Cómo te pasa, hijo puta? No, es broma, no tenía ninguna camisa y digo, la sucia que tengo por casa, pues, la de Euphoria. Es sucia, este es sucio, es sucio. No, es broma, Euphoria. Bueno, hoy lo que vamos a hacer, vamos a jugar al FIFA, ¿de acuerdo? Sé que, bueno, muchos diréis, no tenéis un canal de videojuegos y tal, pero bueno, vamos a hacer un poco de la temática de Yugi, ya que estoy también con Sergio. Y bueno, vamos a jugar un partido rápido, nos hemos apostado dos cartas, que tampoco son nada relevantes. Yo me he apostado la Imperial, y ella se ha apostado... Muy interesante. Muy interesante y ultra. Así que, nada, quien gana el partido, pues, se lleva las dos cartas, que voy a ganar yo, obviamente. ¿Qué confiaste? Estoy muy confiado, deja el móvil. ¿Qué equipos vas a coger? Tú, el Barça. El FC Barcelona. FC Barcelona. Bueno. Yo cogeré el Manchester United. Vamos con el partido. Bueno, pues a ver, ¿tú qué te vas a coger? Yo el Manchester United. Manchester United. Manchester United. Semourinho. Pues, a ver, yo soy del Barça full, ¿sabes? Y yo con el Barça domino que flipas, así que vamos a cogernos el Barça. Yo me cogería el Madrid, ¿eh? Porque yo soy del Madrid. Pues, pídate, no. Pero... Sí. No, pero... O sea, uno del Barça no del Madrid. Me gusta más el Manchester. Pero no eres del Madrid. Sí, pero me ha gustado mucho. Pídate la otra. ¿Por qué, tío? Porque se va... Se va... Se va... Aparecer mucho, tío. Vale, pues me pongo... Bueno, es que la blanca... ¿En qué quedamos, tío? Venga, va, ahí va. Bueno, no, que tal vez se confunde esta. Vale, ve. Dale directo. Dale la blanca. Es fea la blanca. Tú sí que eres feo, tío, tío, y no te llevo nada. ¡Oh! 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 Estamos muy mal, tío. Están súper desactualizados, tío. De verdad, tío. Es que el Barça tiene unos suplentes de mierda. O sea... Más malos que... Más malos que tú. Cuando al... ¡Oh! Exactamente. ¡Uff! Está súper... ¡Macherano! Es que la blanca está súper cambiada, tío. ¿Por qué le cambian tanto la blanca? Vamos a ver, colega. Porque van a ser Macherano, aquí, suplente. Es que el Unciti es muy bueno, tío. Pero es que... Mira, vamos a poner estas. Me gusta más. Ibrahimovic. No voy a jugar con Ibrahimovic, ¿vale? ¿Por qué ponen...? La blanca es una baja, pero... No entiendo nada, tío. ¿Por qué ponen al tonto el Alcácer antes que el Durant, tío? Pues está... Está como... Actualizado según el último partido, ¿no? Dimeo. ¿Quién es el Carbonell? Esto no lo pronuncia ni el Tato, tío. Carbonell. Carbonell. Capto. Capto un tío. Capto. Bueno, yo... Yo creo que ya está. Te voy a ganar. Me da igual al... Yo he dicho que no voy a jugar con... O sea, ya sé. Yo también. Yo no... No juego con Ibra, ¿eh? Que son detalles importantes. Eh... Vamos a poner... ¿Siete minutos o ocho? Sí. Y siete votos también. ¿Siete minutos? Dale, dale. Sí. Vamos. Pues eso. Eh... ¿Cuántos goles quieres que te meta? Pues... Unos... Cuatro y Alcarré. 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 Bueno, lo siento para la gente que no le gusta el FIFA, pero bueno, creo que es algo diferente que puede subir en el canal. Muy mainstream. Alcarré. Exactamente. Lo podía haber subido en el canal. Lo que está guapo de los entrenamientos estos es que hay una comparación de la misma monolada, ¿sabes? Compara tú contra el rival, ¿sabes? O sea, contra el otro... No, no. 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 Es que te voy a meter una paliza, pero qué dices, tío, si es que eres malísimo, tío. Mira, eso queda, si no has usado falda, tío. ¿Balón tuyo? Falta encima, tío. Claro, tío, si te lo estoy diciendo. Tú tienes ni idea, tío. A ver, tiquita acá, ¿eh? ¿Eso ves? Buen pase. Buen pase, buen pase. Mira, no, qué buen pase. Basta que malo soy. Eres muy malo, tío. Vale, tocamos atrás, tocamos atrás. Canserra, mentirio. Canserra. ¿Me explicas esto Canserra? Que siempre lo dicen. No, que tenía un amigo que decía siempre cuando salía con el portero, ¿vale? Decía, salimos Canserra y metió un pelotazo. Pero Canserra es un inicio como el monstruo, es un maledad que va a cerrar. Sí, sí, es un maledad que va a cerrar. Mira, se viene el primero, se viene el primero. ¡Se viene el primero! ¡Uy, que fallao! Dios, hostia, que fallao. La maté, tío. A ver, que no vas a meter ni uno. Sí, porque así te cae. Es que me estoy dejando. Tiki-taka, tiki-taka. Tiki-taka, dice. No verás la punta cuando te venden a ti. A ver, el tonto va a decir. ¡Uy! ¡Nosotito en la punta! ¡Nosotito en la punta, tiki-taka! A ver, si te cae. Vamos a ponernos serios, ¿vale? Esto ha sido un calentamiento. Ya lo echan. Y un borracho también. ¿Un borracho? Lo pillaron con el coche, ¿no? Sí, lo pillaron a la pista también medio borracho. Bueno, a ver si tenéis tenazado. Uff, como rompe. Y tú no has llegado ni una vez a la puerta, tío. Sí, todo llega, tío. Buah, buen pelotazo. Eso no salió más que ancerla, pero bueno. ¡Uuuh! ¡Buah, vaya robo por chaval! Inipita, tío. No, no quiero hablar si te la saca limpia. Tú estás loco, tío. Así ganamos. ¡Uuuh! Buque. Buque. ¿Qué pasa, tío? Venga, eh. Se va a ir a la contra, tío. ¿Qué pasa? Sí, te va a jugar. Claro que quito, la bracha. Está muy cerrado, tío. Es un bravo. Se va a ir a la contra. Es un bravo. Es un bravo. A la contra. Yo estoy jugando el estilo de tiro, tío. Yo estoy jugando el estilo de tiro. Uff. Ya no. ¡Dialo! ¡Pueve un centeo! Me ha pasado, tío. Me ha pasado. Declaraciones a la cámara. Bueno, había un pasillo ahí en el interior. Sí, ¿no? Y el dejeros que es muy malo. Y al carrer, 4-0 y al carrer. Bueno, tío, primero varito, esto se está acercando para mí. Sí, se está acercando, la primera que llegas me meto todo eso. Bueno, tío, ¿qué más da? Esto es efectividad, se llama efectividad. No, pero el Barça precisamente no es eso. Venga. Se viene, se viene. Se viene. ¿Qué has hecho, tío? Bueno, yo creo que esto está ya muy ganado. Sí, ahora sí. Como la torta. Ahí es penalti. Bueno, bueno. Se chuta de pena, se chuta de pena, tío. Tengo que chuta de pena, tío. Pero ahí me has hecho falta, eh. Pero va a ser falta. Si antes me has hecho una falta, que flipas, tío. ¿Para? ¿Mola? Gracias. Uy, no, que salga bien. ¿Cómo la toca, tío? ¿Qué más da si no entra gol, tío? Mira, ya está. Pero la toca más. No, no, no. No, no, no. A ver, te voy recordando quién va ganando. ¡Jo! ¡Jo! Mira, Juan mata. Juan mata. Juan mata. ¡Oh! Madre mía, mata. Juan mata. ¿Cómo mata? Sí. Calma, calma, calma. ¡Joder, qué mierda es! ¡Qué mierda, tío! Acabo de hacer. Buenísimo pase. ¡Oh! ¡Qué pelea por el cuero! ¡Neymar con la pelota! Mira que pase. Sí, sí. Buen paso. Mira, no me vas a decirle que te voy a ir dando, tío. Mira, acabo amarillado. Mira, acabo amarillado. ¿Qué? 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 La amarilla, tío. Es que no era amarilla. Pero clarísima, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía las paredes! Bueno. ¡Bueno! ¡Otra! Venga, por favor. Eso no falta, tío. Por favor, tío. La salud de amarilla, pero ya. Madre mía, es un guarro, tío. Es una paz, tío. Ya, es que no juego al estilo barca, tío. Es un poder mío. Soy un... Mira, te voy a clavar con... Va, a mí te voy a clavar con... Con... Con Pogba, que no vamos a retirar falla. Con Pogba, ¿eh? Se han lucido con este fichado. Mira, ¿no? No me va mal, ¿eh? Mira la. Mira la. Pero qué bonito. Seguro contra... ¿Eh? Sale boca charra. Tranquilos. Eso va a ser el gol. ¿Qué? Míralo. Míralo. Vale, 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 vale. Vamos a regalar. Tú y yo no seríamos los mejores del FIFA, ¿no? Juego. Madre mía. Madre mía, lo que moncha que tiene. Madre mía. Nada, nada, nada. Madre mía. Mства, yo no he dejado. No le voy a ir, tío. Estamos jugando. Madre mía. Es que tengo muy buena defensa, tío. Vas a tener una defensa de mierda, tío. Bueno, eso es esto, ¿eh? ¡Nada, nada! ¡Eh, penalti! ¡Pero qué penalti, tío! ¡Penalti, hijo de puta! Pero se ha tocado la pelota, tío. En verdad, sí. Ahí viene el gol. Me ves fuera del juego, tío. ¿Payaso? ¡Eso qué ha sido! A tomar por culo cansado. Vale, primera parte. ¡Primera parte ya! Mira, no, no, pero ojo, ojo, mira. ¿Habéis visto la diferencia? A ver. ¡Mira, eh! Un chuta puerta y yo cinco. Pero eso se llama efectividad, tío. Eso se llama efectividad. No, no se llama tener podra, tío. No, eso se llama efectividad, tío. Bueno. ¡Cara, cara! ¿Cuándo quieres esta parte, va? ¿Cuándo quieres? ¿De qué caerá? ¿De qué caerá en tu portería? Sí, sí, sí. Te he flipado, tío. ¿Tú te vas flipado? He visto mucho al nivel que va en... Sí, ¿no? No sé, la pelota lleva muy rápido. No, no, no. Hostia, vayas altitas que me llevas, ¿eh? ¿Qué dices? Vayas altitas que me llevas, tío. Mira, 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 se viene. ¿Pero qué se va a venir, tío? ¿Es el tengo que hacer un metro, el colega? Bueno, un metro tampoco, pero... Ay, lo voy a hacer su barro, tío, se pone... ¡Oh, cañito! ¡Oh, oh, cañito! ¡Huelo, huelo, huelo, huelo! Pero a ver, tío, que qué más da, tío, que... Que... Tiene la posición, lo importante es lo que... Pero esta es la que me gusta más. Esta forma es que sabe cuando la voy a meter. No, no, es que... Bueno, si no lo supieras, tío. Bueno, la salía en fase del teosterio, ¿no? Como mete los puños. Ojo con ese tiro. ¡Uf! Ha podido llegar el empate. Ah, arriba, cancela. Ahí, arriba, cancela. ¿Cómo sabe, eh? Bueno. Ahí se va, tío. Ander Herrera. Vamos, vamos, vamos. Está bien. Que se va a venir. No ha conseguido controlar... Está bien. Lo he lesendo por vano, me jodas. A la, la mierda por vano. Míralo. Míralo. Qué bonito. Mira qué bonito. Viene Neymar. Sí, venga. Anda, que no me haces, ¿eh? Muy gracioso. Vamos. ¡Vamos! Se viene. Porque ya no te motiles. No has llegado ni al área, tío. Bueno, nada, nada, nada. Creo que le voy a dejar meter un gol para darle más emoción. No, nada, nada, nada. Vale. Vale. Déjame verlo. ¡Joder! Ni dejadlo de... Pues se habría hecho un chote de linda, tío. Joder, ya has tirado con la cara. Uy. Aquí tiras melonazos y... Y tienes suerte que... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Oh! Eso... Es un... ¡Bueno! ¡Eso es un... Es un... ¡Piscinazo, tío! Bueno, no, no, no. Pero qué pases con el del... ¡Oh! ¡Woo! ¡Mata control al balón! ¡No! ¡Continúa, tío! Vale, bueno. ¡Tienes tiempo contrario le regalo la pelota! Vale, qué bueno, tío. ¡Qué bueno! Eso es. Se va. Uy, 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 esto es roja, ¿eh? Sí, lo voy a trajar a mi pueblo ¿Vas a hacer cambios? Sí, sí, cambios Madre mía, está cagadísimo Necesito mover ya Voy a cambiar las amarillas, que no me las voy a jugar Voy a enterar un tití Y no tengo más defensas Son malos, tío Es que voy a darle... Voy a... Voy a... Me voy a arrepentir de la vez que he puesto Y me voy ¿No has puesto vibra? No, como no juega, la meta ha venido a la cosa Pues lo he dicho Pero tú eres tonto, ¿eh? No he puesto, espera, no he puesto Es un... Es más malo que la peste, tío Y no sé por qué me han puesto ¿Y qué, tío? Vale, a ver ¿Cómo que es eso? Soy un tipo justo, tío Si no está... Uy, es muy duro Qué cagón, ¿eh? Qué cagón, ¿eh? Qué cagón, tío Vaya noveje, tío F*** Joder, macho, ¿qué haces, tío? Joder, macho, ¿qué haces, tío? Con esta lluvia no creo, Manolo Aunque los entrenadores son muy suyos Y que te toque a saber Habrá que estar atentos a las áreas Porque el balón desliza mucho Y eso... Orgasmo Es que yo me he escogado en orgasmo Oh Oh, por favor Tío, van tras animales a la fecha que... Uy Vaya telutazos que juegas Igual, tío Pero... Mira quién va ganando Pero es que esto no es fútbol, tío No es fútbol No es fútbol, en serio Me lo hizo uno de Madrid que... ¿Qué, qué? Que con Ramos en el equipo ¿Eh? Bueno, espera ahí No contesto Vamos Vale, no, no, no Nada Vamos Vamos A ver Pero que... Me da igual, que no va a entrar Uy Me he cagado, me he cagado Algún pelotazo Pero qué pelotazo Es un pase, tío Esto es técnica, tío No lo tuyo, tío Vamos Vamos No, pero que no coles No, a la puta de dos Y nada Y sube falta, ¿verdad? No, sube el culo de falta A ver, tío Te he dicho que le pasa al puto a mí Si te lo quita No, nada Vale, yo me tengo un gol ahora Para silenciar el partido Porque me tienes Están los huevos, tío Es que te cierras, tío Es que soy un gol como un polo No, porque... Bueno, porque soy muy buena, tío Exacto, tío Eso es Una buena jugada Una buena jugada No retiro lo dicho hasta el momento A todos los pies Mira, qué estiramos Bueno, más o menos Se la fue y la paró Salí con la tierra No, no, no Entramos en la recta final del encuentro 15 minutos Eso es Qué buena noche, Cherano El jefecito El jefecito, se viene Vale Vale Ola, 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 chaval Cuatro, cuatro tarjetas Cuatro tarjetas Que no es falta, tío Que va No, para nada Eso no ha sido falta, eh Ha tocado... El tío se ha quedado solo Mira, tío Deja de quejarte, tío Se ha venido, se ha venido Ya se ha ido Vale, vale Eso es Ahí por la banda Está bien Está bien Está bien Está bien Es que eso me mierda, tío Está mucho más tarde Está cerrado, tío Está cerrado, que se juega más de... Juega más ataque de... ¡Uf! Bueno ¡Uf! Uy, va, eh Cómo me he ido, eh La clase, eh Pero no se muera Tío, qué sé Vamos Vamos Ya en ocho minutos Para la calle Vaya Ya tienen el balón Nos hace buen ramos, tío ¡Uf! ¡Otra más! ¡Que nos falta, tío! Que a ver si me vienes a moverte, tío ¿Vas un war room? No se puede ser Entra en zona de peligro Vaya, tuve tan puto rumo, tío ¡Mano! Tiene mano, tío Tiene mano, tío Tiene mano, tío ¿Dónde te has visto el balón? ¡Hombre, el cuerpo no has visto! ¡No! ¡Oh, mira, tío! ¡Qué puto de Stegen, me cago en la hostia! Pues a ver, si chicas fatal, tío No es mi problema ¡Ah, no, tío! ¡Mano, no, por la minima! ¡Es una gol, tío! Mira, él se le … ¡Para estar bien, tío! ¡No, nada, nada, nada! ¿Qué? ¿No son? ¿Alta es cancelar? ¡Ah! Mira, no hace la jodilla que no tiene la venta aquí encima A lo del centro de Madrid Ah, sí, ya está tirando abajo Sí, con todo así ¡Madre mía! Sobre todo así, con todo así Venga, flipa a ti, venga, ahí, no flipas ¡Ah! Ah, pero llevo de mierda, ¿no? Bueno, te queda una jugada, si no marcas ya Me habrás ganado porque has tenido una y me habrás ganado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mira! ¿Quién ha ganado? ¿Eh? ¿Quién ha ganado? Pero, pero... ¿Has tenido una y lo has metido y ya está? Sí... ¿Y qué? ¿Y qué? Nada, eso Declaraciones Declaraciones bien duras ¿Y llevo esto? Bueno, no he echado una de las tres de gano ¿Eh? Mira, Mourinho, ¿eh? Qué más malo, tío ¿Quieres echar una revancha? ¿Qué pasa? Una revancha Sí, el aire y la vuelta hacemos dos ¿El rollo y vuelta? ¿Se lo puede hacer? Pero este me lo quedo, ¿eh? ¿Vale? Por el menor, siempre me lo quedo Seguimos en la segunda parte en el canal de Play Vulcanos Venga, va ¿Sí? Estaba el canal principal Está el canal principal, ¿eh? Y la vuelta al de Vulcanos ¿Vale? Sí Bueno, muchas gracias a Euphoria por la camiseta Eso, vamos a cazos, si me estás viendo te quiero, tío ¡Penalti, hijo de puta! En Barcelona voy a jugar, estamos en nuestra ciudad Cada noche me iré a rezar por no robar tres Google Maps